España ha amanecido bloqueada. Agricultores de todo el país se han echado a las carreteras para protestar. Llega un punto en el que esto es insostenible. La situación hoy está grave de parar. Esto ya se está yendo de madre. Toledo, Tarragona, Zamora, Valladolid, Murcia, León... ...y una larga lista de puntos en el mapa que han estado colapsados. Porque no podemos seguir así. Tractores en autovías, carreteras comarcales y en el centro de las ciudades. Querían que se les escuchase. No se puede soportar, no puedes comprar un tornillo, no puedes comprar una lata de aceite. Esto es insoportable. Nos quedamos sin comer. Y avisan, no tienen prisa. Porque total, para trabajar a pérdidas en el campo, pues también podemos estar a pérdidas aquí. Complicado acceder, por ejemplo, a Burgos. Imposible circular por algunos puntos del A3 o la AP7. Aquí llevo ya pues una hora. Hemos visto largas colas de coches y camiones por todas partes. He sacado portátil y por lo menos he aprovechado un poco el tiempo. Aquí no tienen atajado. Paciencia, a ver en lo que hay. Solo han permitido el paso en casos de emergencia. ¡Listo, que hagáis paso un momento! Pues tengo que pasar que me estoy haciendo de vientre. ¿Qué quieres que haga? Incluso nosotros lo hemos tenido complicado. Porque no puedo grabar.